La gallina japanada La gallina japanada Puso un huevo en la canasta Puso cinco, puso seis Puso siete y puso ocho La gallina japanada Puso un huevo en la canasta Me despiertas a las ocho Con un mate y un bizcocho La gallina japanada Puso un huevo en la canasta Puso uno, puso dos Puso tres y puso cuatro La gallina japanada Puso un huevo en la canasta Puso cinco, puso seis Puso siete y puso ocho La gallina japanada Puso un huevo en la canasta Me despiertas a las ocho Con un mate y un bizcocho La gallina japanada Puso un huevo en la canasta Puso uno, puso dos Puso tres y puso cuatro La gallina japanada Puso un huevo en la canasta Puso cinco, puso seis Puso siete y puso ocho La gallina japanada Puso un huevo en la canasta Me despiertas a las ocho Con un mate y un bizcocho Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.